Mosca minadora de la lechuga En lechuga hay una mosca que se llama mosca minadora, un insecto que tiene como nombre científico el iriomisa guido brensis. Una pequeña mosca de 1,8 a 2 milímetros que puede provocar daño económico en lechuga porque ataca directamente las hojas. Es un insecto polífago que está presente en malezas, apio, en papa, en tomate, en habas. Tiene la característica que la hembra tiene un largo obiscapto que es el que entierra en la hoja para depositar un huevo. Deposita el huevo, se desarrolla una larva, como es una larva de mosca, es una larva que no tiene patas. Y empieza a hacer pequeñas galerías en la hoja. También la hembra entierra el obiscapto, no siempre para colocar huevos, sino que también para proveer de alimento al macho. Sale sabia y con eso se alimenta la mosca minadora macho. En el caso de especies como la lechuga, ustedes comprenderán que provoca un daño estético y finalmente comercial. Es muy importante en el manejo cultural y mecánico de este insecto el uso de estas trampas de color amarillo que tienen un pegamento. Tanto los machos como las hembras quedan atrapados, ¿cierto? En esto, sobre 60 ejemplares colectados por día, estamos en un umbral de daño económico. Es decir, tenemos que tomar medidas de control. Un aspecto muy importante a considerar en el control de mosca minadora son los estudios que ha realizado el INEA en Coquimbo, determinando especialmente en el Valle del Elqui la presencia de un enemigo natural muy eficiente, que es una microavispa de la familia Ulofidae, del género Crisocaris, que tiene la característica de controlar poblaciones en verano. Aparece normalmente a comienzos de primavera. Puede alcanzar a controlar hasta el 90% de la población de mosca minadora. De allí lo importante del manejo que se haga con los plaguicidas. Cuando se decide tomar medidas de control químico, los plaguicidas tienen que tener registro para el control de mosca minadora, registro SAC y del hospedante, en este caso, la lechuga. Recordemos lo visto hasta ahora. La mosca minadora es un pequeño insecto polífago que ataca las hojas de la lechuga y está además presente en papas, tomates, habas y otras hortalizas. Por ello, puede ocasionar grandes daños económicos a los productores. Su ciclo de vida está formado por huevo, larva, pupa y adulto. La larva es blanquecina, más o menos cilíndrica, ápoda y sin ojos. Construye minas serpenteantes en el interior de la hoja, para luego pupar y dar origen a un nuevo adulto. La pupa se encuentra protegida por un pupario cilíndrico de color café y mide poco más de 2 milímetros. La hembra se diferencia del macho por presentar un ovipositor prominente al final del abdomen y ser de mayor tamaño. Realiza perforaciones en el empez de las hojas, inoculando solamente un huevo por cada oviposición. La larva se alimenta del mesófilo de la hoja formando galerías que se van ampliando durante su crecimiento. En invierno, unas pocas larvas pueden ocasionar una defoliación y pérdidas económicas al disminuir la cantidad y calidad de la producción. Es muy importante el manejo de trampas para el control de la mosca minadora. Usando trampas adhesivas, es conveniente realizar un monitoreo sistemático de la plaga desde el inicio del cultivo. Existe una microavispa que puede controlar la mosca minadora en verano, activa desde comienzos de la primavera. Un manejo adecuado del riego y fertilización balanceada permite al cultivo resistir mejor el ataque de la plaga. Se deben eliminar los rastrojos u hojas infestadas y controlar las malezas hospederas, ya que son foco de infestación de los cultivos. Se puede recurrir además al uso de agroquímicos como medida de control. Es necesario que los plaguicidas utilizados tengan registro para el control de mosca minadora en lechuga por parte del Servicio Agrícola y Ganadero, SAC. Su uso debe considerar la rotación para evitar la resistencia. El conocimiento y la acción oportuna permiten un manejo adecuado de plagas y enfermedades en nuestros cultivos de hortalizas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.